Megantoni en vivo desde estos momentos infórmate en cinco minutos de las noticias más resaltantes del día Paso de 1,5 minutos de las noticias de la ciudad y las noticias de la ciudad que sababante a rica y ontilizar en caben y que el origen y acoy a quien paró y morecata coiga que era maganido quita para que salen caben y que ontili sababante a rica y asentamientos hay que ir o timayeta ganira magan y rey chuenita coyeta calorira pongo maynique y nea coiga quien paró intima coiga que era morecari ontili y lo gavitza tacota kinga nira y morecata coigira timay gatzirira timpiake agapa en para kashiriki noviembre que dos mil veintiuno hay que lo kashiriki noviembre que dos mil veintiuno impanquiigaki diecisiete mil panquirintipayes iwawako anta utima ganira timpiake irorotari itzamaita coigana kiro irirori o shibokana kira as in pancigaki o gari proyecto as in panciba yegira anta timpiake itzamaita coigana quiero diecisiete mil panquirinti shibabako in eginteta coigana kiro yoyaga coigana kiro la ashi o shibokayetana kira impogini impanqui gana kiro a kashiriki noviembre que o kashiriki agarini que dos mil veintiuno yuare tabaye gatzirira segurida ontiri salud irirori yantabaye egi omirinka yasoga egirora ontiri aekiro isangako egirora otimantarira municipalidad kiro iratamunisipalidad kamiseaki on titari ya ga mako ega kariraga za konani ipoka engati coronavirus. Ine enganitari yagantanakira yagayga kiriratabaye yagakichirira municipali idake. Maikasunga tapakano niyayga kienbira oka mani niyaganti kikone atakoyetanangichirira oka kitagiteri aka megantone en vivo.